Y ella que la está rompiendo en YouTube, me encanta, lo vamos a hacer, no le voy a contar la idea que se me ocurrió. Una cosa es una locura, estamos hablando de Rocío Quiroz que está con nosotros, fuerte el aplauso. Y ella que la está rompiendo en YouTube, me encanta, lo vamos a hacer, no le voy a contar la idea que se me ocurrió. Yo ya partió mi pecho, triste es acordarme cuando estaba cerca, ya llegó noviembre y viene la tormenta, me duele no verte, ya es otro mes que vos besas, me duele no verte y el cielo no para de llorar, patita tu muerte y ese dolor no va a calmar. Me duele no verte y hoy me faltan alas para irte a buscar. Palmas y las palmas arriba, pasión con las palmas, todos los cubrieros levantando las manos, todas las primitas con las manos arriba. Como sea, los cubrieros levantando las manos arriba, todos los cubrieros levantando las manos arriba. Tengo la mirada perdida, soy en una camilla de un hospital Seguí el consejo de una amiga que dijo sos chica, tenés que abortar Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz, que estoy haciendo A punto de matar a un ángel que ya está creciendo Que no es culpable de no ser un fruto del amor Un paso atrás señora, le pido por favor Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, porque un hijo no se mata No se mata, no se mata Tengo una mirada perdida, soy en una camilla de un hospital Seguí el consejo de una amiga que dijo sos chica, tenés que abortar Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar a un ángel que ya está creciendo Que no es culpable de no ser un fruto del amor Un paso atrás señora, le pido por favor Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada Me voy corriendo a mi casa, me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, porque un hijo no se mata No se mata No se mata Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando Y te di Lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo No puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así Ven y se come, se dorme, se te vas Ahora no me quieres más Y si se la de la paloma Me confía así a volar Ven y se come, se dorme, se te vas Ahora no me quieres más Y si se la de la paloma Me confía así a volar Me confía así a volar Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando Y te di lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo No puedo querer, no puedo sostener, no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así Y como dicen los caras con los tíos, dale Viní, se comí, se dormí, se te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma, pico, te hacía volar Viní, se comí, se dormí, se te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma, pico, te hacía volar Pico, te hacía volar Y las almas arriba, arriba, arriba Todos los puñeros con las palomas arriba Y ritmos a borde ¡Bum! ¡Ya tiro! ¡Los aplausos! Gracias Estaba mirando que me parece que ya la consigna es que tengamos rastas, ¿no? Tendrían porque ya, escúchame Ya tiene, ya chicos, la próxima los veo a todos Los músicos también se van a hacer Todos con las ranzas Está en la moda, mucha gente ya las tiene Así que la verdad que, sí, sí, muy lindo, muy lindo Está muy bien, está muy bien ¿Cómo andás? La verdad que muy contenta estar acá Agradecer a la gente que vino también Un saludo enorme a toda la tribuna A la gente del Facebook, del Twitter que me sigue también Mucha gente ya escuchó el segundo material Así que la verdad que muy contenta Vivir soñando Para mí, viste lo del video Yo le digo que quiero que vengan todas las chiquitas Las nenitas Las más grandes también La ganadora va a venir a cantarlo con voz en vivo Pero las chiquitas son lo más Son imperdibles Son lo más Lo tenemos que hacer Hay que hacerlo, van a venir Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Las chiquitas, que vengan las nenas Por favor y que canten con ellas todas juntas Las chiquitas, claro, viniste con la de la paloma Así que hagan el video Y van a venir ¿Cómo andás presente? Escúchame, la de la novela ¿En qué estadía estamos de la grabación? Ya grabaste vos Ya grabaste Ya grabaste ¿Con quién grabaste? ¿Con quién te tocó en las escenas? Estuve con Dalma Maradona Estuve con Julián Serrano también La verdad que le mando un saludo A todos los chicos de Presente Que son muy buena onda Y vos, le mando un saludo a toda la gente Y ya termina, ya se va terminando Ya terminamos Sí, si falta una fiesta nada más Una fiesta Que él va a ir a grabar también Sí, vamos a ir a cubrirlo Sí, sí, va a ir a ver un poco No, la verdad que los chicos son muy buenas personas Y bueno, muy contentos de estar ahí ¿Linda experiencia? Linda, 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 linda Sí, sí Así que también le mando un saludo a Raúl Maralino Gracias por el calzado A Barbie también, muchísimas gracias A Vivi, a Dani también Le mando un beso enorme a toda la gente Del Facebook, del Twitter Y gracias por el cariño Rocío, déjame un segundito más Déjame mandar saludos a la gente de Uruguay Que estuvimos la semana pasada Uruguay, un beso enorme Ayer en... Entre Ríos En Entre Ríos Y esta noche por acá por Buenos Aires Dando vuelta Ahí está entonces Se presenta Rocío Quiroz Gracias, Rocío Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos